¿Qué te parece si vamos a más información? Adelante, adelante Iber. En Noticias de Última Hora, en Ciudad del Carmen abandonaron a Xochitl Gálvez Albino. No es broma, vamos a ver a continuación las imágenes de cómo hizo el ridículo en Ciudad del Carmen. Vean ustedes. Vaya ridículo que hizo Xochitl en su meeting en la Ciudad del Carmen. Cientos de sillas vacías. Esta es la realidad del PRIAM. Vamos a ver. Aquí tenemos este video donde vemos muy solitario el recinto donde iba a estar precisamente Xochitl Gálvez. Ni con la rolita esa que está de moda, que un dos tres por mí, que la fregada. Esto es lo que no comenta Loret. Esto es lo que no comenta Ciro, lo que no comenta Lodo. Vean, ahí está saltando la brutarga. Nadie le aplaude. Finalmente se encuentra con un pueblo que no la quiere. Luego dice, ay, es que esa es la nota que quiere proyectar la derecha, que está vacío el recinto. Yo estoy aquí, vine antes, estoy de solo a solo con la gente que vino. La realidad le se escupa en la cara. ¿Cómo es posible, Albino, que tengas un millón de likes, de comentarios en Twitter? ¿Verdad que Twitter es otra realidad? Se vive un mundo diferente, eh. Se son, vienen de la India esos apoyos. Le meten un millón de dólares a los bots, pero una cosa, se les olvidó esto sinvergüenzas, Albino. Los bots, por lo regular, no emiten un sufragio. ¿Por qué? Porque no es equivalente, no es equivalente porque no existen. Los bots no votan, en términos más sencillos, Albino. Los bots no votan, se le se le hizo bastante fácil hacer este evento, se pensó que la gente era tonta, y ahí están las consecuencias. No se midió Xochitl Galvez, la abandonaron, y no es para menos. ¿Qué te ofrece hoy en día Xochitl Galvez? Ayer se le cayó la maleta, presentaba el Xochitl Bus, una copia de la copia de la copia, el Xochitl Bus que dice, es más rápido, es más económico, es más barato que el Trey Maya, dice la señora. Pues sí, pero ¿cuánto salió el Xochitl Bus? Por cierto, ¿ya mandaron el reporte de gastos al INE? Digo porque no he visto que se cuestione Dania Rabel, no he visto que se cuestione Guadalupe Tadey, y me hacen pensar mal, no he visto que Claudia Zavala se indigne por el famoso Xochitl Bus, no he visto ningún medio chayotero comentando, hombre, ya, esos ya sabemos que son parte de la derecha, pero, a ver Albino, si nos ponemos serios, ¿cuánto salió el Xochitl Bus? ¿Cuántos mexicanos se beneficiaron con la adquisición o renta de esa unidad? Ninguno, pero, ¿cuántos empleos va a generar el Tren Maya? O sea, confunde la gimnasia con la magnesia, decía mi padre que en paz descansa y discúlpeme el lenguaje eso es, pero pa' pendejos no se estudia, y me cae, Albino, que Xochitl Galvez se esmeró, fue a la universidad y Graue hasta le entregó título de ese pelo, Albino. Te saludo con mucho gusto. Hola, Iber Alejandro, bueno, le digo que ese camión salió en aproximadamente cuatro millones de pesos, no lo rentaron, lo compraron, porque tienen dinero a lo maldito, tienen dinero para tirar a la basura. No, no hay punto de comparación, el Tren Maya es un polo de desarrollo en todo el sur sureste, por décadas olvidado por gobiernos trianistas, aparte de ser un extraordinario proyecto, es un detonante de generación de empleos extraordinario, no está hecho nada más al tanteo, ahí andan que los ambientalistas, que por qué esto, los de siempre, los de siempre, pero Xochitl Galvez, no solamente en ese evento estuvo solo en Ciudad del Carmen, si se da cuenta, hay un otro evento en la Universidad Iberoamericana, donde también estaba solitario, es que no interesa, o sea, si nada más va Xochitl Galvez y Maynes, el del Movimiento Ciudadano, pues no le interesa a la gente, luego ya más tarde que metieron más gente en ese recinto, sacaron otro video, miren, si está lleno, pues claro, ya habían acarreado a otros estudiantes que no habían ido al evento, que no quisieron ir, y pues siempre tienen que sacar la cartera, siempre tienen que meterle billetes para inflar una campaña desangelada, una gelatina que no cuajó, una tamalera investida, digo con todo respeto a las tamaleras o tamaleros, investida de candidata, y un desprecio del pueblo de México, a quien sabemos representa lo peorcito de la política de este país, el hecho de que la hayan dejado sola, no solamente, y no solo es este evento, son muchos, muchos, nada más que los medios de comunicación convencionales tienen la tarea de estarla inflando, inflando, y esto no lo pasan, este tipo de eventos donde no llegan, y dijo ella, pero aquí estoy, y llegué temprano, y eso qué, tienes que ir, pues tienes un evento, aparte para eso te pagan, para ir a decir mentiras, porque son mentiras, ese tema de la inseguridad que tanto le ha dado vuelta, no ha logrado prender alguna neurona para que le recuerden que el que está preso allá en Nueva York es Genaro García Luna, panista él, que uno de sus personajes a quien pretende llevar con sus acciones al Senado de la República, es Ricky Riquín Canagín, Ricardo Anaya, el de las maletas llenas de dinero, se acuerda, a cabeza de vaca, puros impresentables, Marco Cortés, o sea, chingoncitos nada más ellos, bueno, pues es que son las pluris, por eso hay que quitarlas, entonces que la gente abandone o deje solitaria a Xochitl Galvez, no es una, vamos, ni siquiera es algo nuevo, esto le pasa en todos los eventos donde no se cubre la información por parte de los medios convencionales, porque les conviene decir, miren, está lleno, y ponen la cámara donde hay más gente, eso es una realidad, pero abandonada está desde hace buen tiempo, que hay el Xochitl Bus, que son ocurrencias, son jaladas, y que la gente me dé una limonita, por el amor de Dios, que la va a ayudar, hombre, es como que, no sé, los murras de acá de Torreón, nos hubieran pidiendo limosna, pues son los dueños también de Torreón, o los dueños de Lala, ¿no? Los Tricio, que nos hubieran pidiendo una limonita, por el amor de Dios, de ese tamaño, Xochitl Galvez presume ser empresaria, ¿no? Y que ayúdenme, porque Claudia, Claudia trae su propio gasto y está, ese sí está bien fiscalizado, porque le interesa al INE sobre todo, donde manda doña Lencha, le interesa mantener bajo la lupa a los gastos que haga Claudia Sheinbaum, pero no los de Xochitl Galvez. No, sí, sí costó una feria, sí, costó tres, concretamente, esos datos ya están, son públicos, 3.9 millones de pesos, o sea, casi cuatro millones, por cien mil baros, para pasearse cuando tenga chance, porque ella no usa, no va a usar ese camión, ella usa el aviones privados, vuelos privados. Ha recorrido pocos estados del país, ¿eh? Porque tampoco le corre prisa. En tanto, Claudia Sheinbaum, que sí compite por la presidencia de la república, que compite con ella misma, no para de andar de un estado a otro, y estuvo en Tamaulipas en la mañana, ha estado en el Estado de México, ha estado en Zacatecas, ha estado en muchas partes del país, pero ella trae un recorrido y trae un proyecto bien evidente. Hay que ir con la gente, hay que ir a campo, hay que estar con los electores, y en el caso de Xochitl Galvez, hay que ir a la Ibero, hay que ir a la ITAM, hay que ir a la construcción. Con los empresarios, los empresarios estarían contentos de tener ahí a Claudia Sheinbaum y decir, ya la doblamos, y Claudia no ha hecho caso, es inteligente la doctora, no se presta a esas jugarretas. Esos eventos así solitarios, con sillas vacías, no lo ves en un evento de Claudia Sheinbaum. Las comparaciones en este punto no son odiosas, porque al final de cuentas es una competencia político-electoral, y tienes que medir las dos, pues las dos fuerzas que se enfrentan hoy, que se confrontan hoy, porque el hecho de querer engañar al pueblo, de que es una candidataza, y que yo no soy mamona, y que son ocurrencias, que te invito a una licuachela, y que, o sea, puras tonterías, pasan por ese, pues por esa campaña que no prendió, no ha prendido, a pesar de todos los billetes que le han metido, y creo que es lo correcto. O sea, no puede prender una campaña donde llevas a Lito Moreno, donde llevas a Ricky Riquín Canallín, a Cabeza de Vaca, donde llevas a Marco, donde llevas a los perdedistas, los líderes, a darles una senaduría, porque sabe el ciudadano que votando por ella, ellos llegan en automático. Entonces, su, la diferencia es abismal, pues, no solamente es una diferencia abismal, sino que sus eventos, si hubiese una cobertura, si permitieran la cobertura de medios digitales, sería más abierta, y la podríamos ver. No es que se menosprecie, es que no dejan entrar. Ahí van puros periodistas conocidos de Xochitl, puros medios de comunicación que representan a la derecha, y que no le representan mucho, mucha utilidad, pero bueno, ella así lo ha definido, o su equipo, mejor dicho, los expresidentes, el Orejón Salinas y Diego Fernández Ceballos, que son los dueños del PRIAN, son los que han generado la estrategia de campaña. Y no crea, hasta cierto punto es normal, ellos van a segmentos altos, medio, altos, clases, medias, bajas, no. Clase media, media, alta. A los que viven allá en las lomas, a los que viven en las colonias de pompa y poder de ese, de esa Ciudad de México, pero no, no bajan al pueblo. Ella, Xochitl, tú cruzas sus deditos, brinca como una infante, está apañalada, no sé cuántos años tenga, pero no es una chamaca, y brinca, brinca, brinca como una chamaquita, y eso no convence a nadie, y lo saca a sus ocurrencias. Voy a firmar con sangre y luego ya sale, siempre no, no vamos a dar programas sociales, ¿qué hubo? O sea, unos chimoltrufios, el pueblo de México los observa y ver, no sé, en, en, si viven en otro mundo, pero en ese mundo donde no cabe el pueblo de México, es esa oligarquía rapaz, indolente, una, un pequeño grupúsculo de gente con poder económico que se adueñó de este país. A ellos nos representa Xochitl Gámez, a Salinas, a Cedillo, a Chente, al Marihua, después, a Lipe, a Peña, ella lo representa. Y si la gente algo detesta, es a ese prianato soberbio, arrogante, irratero, que casi acaba con el país. Es cierto que son dos proyectos de nación. Sale el movimiento ciudadano a decir, son tres proyectos, usted no cuenta. Y si vemos ese tipo de encuestas en las que se ha generado el trabajo, pues él, prácticamente Álvarez Maínez es un relleno, porque también es de la derecha. Él compite con Xochitl Gámez, él no puede competir con Claudio Sheinbaum, porque no son, no están en el mismo segmento de la base social que manejan. Entonces, Álvarez Maínez es un relleno que también trae el fosfo, un camión. ¿A quién se le ocurre ganar con unos tenis, por favor? Si le pegó a Mariana, la esposa de Samuel, pues es porque es influencia. Pero a Álvarez Maínez, les dieron todos la línea de que aquí están los tenis y es fosfo, fosfo. Hasta la buchona traen los tenis, este, naranjas. Felicidad y pues trae cuatro puntos, ya con completo en el tres por ciento, eh, que no va a estar fácil que lo alcancen en un universo de votantes que rebasa o casi llega a los cien millones de votantes. Muy difícil, pero bueno, háganle la lucha para que no se queden traumados. Pero estas encuestas, estos eventos solitarios, los podríamos, los podemos ver por todos lados. Ni pagándoles van a eventos de Sochi y eso ya es decir mucho. Ni pagándoles, ni pagándoles. Así los eventos solitarios, le digo, si emitieran el acceso a medios digitales, no, pues tendríamos mucho más información, pero son lugares muy controlados. Y sin embargo, ellos mismos sacan esta información, miren cómo estuvo el evento, solo, sillas solas. Eso nosotros lo podríamos dar a conocer, pero facilito. No dejan entrar puros amigos de Sochi. Iber Alejandro. Así es, Albino, y estas imágenes se dan a conocer precisamente por eso, porque hay medios alternativos que las difunden. Y que dentro del mismo equipo de Xochitl Galvez, hay que decirlo, pues la balconean, porque no la quieren. Vemos a los elementos de Alito Moreno y de Xochitl Galvez dándose de cabezazos, o sea, ya no la chingas, ya no la disimulas, porque está muy canijo disimular lo que es evidente a todas luces. A Xochitl no la quieren y su equipo mucho menos. Ahora bien, dice que son eventos desangelados, son eventos que reflejan la posición del pueblo y que te deja claro por qué en las encuestas vas perdiendo. Y que ese porcentaje que dices que no contestó la llamada, bueno, aceptando sin conceder, pues no existe como tal. Y el reflejo, las mediciones, son esas. Sale Miguel de la Madrid, yo no confío en las encuestas de Reforma. Ahora se van en contra de Reforma, que Reforma dice, pues ya no puedo ocultar lo inevitable. Xochitl va a ganar por paliza, paliza y media, y de mí se acuerdan, Albino. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a más información? Adelante, adelante.